¿Viste en la guerra? Sí. Bueno, en la guerra cumplí varias misiones. La primera que cumplí fue el día 12 de mayo. Sí. Que fuimos, salimos con nuestros aviones a atacar, eran los Douglas A4B, a atacar unos buques que estaban bombardeando Puerto Argentino. Esa misión fuimos ocho aviones, atacamos, uno de los barcos fue destruido, el otro quedó fuera de servicio por un tiempo, pero bueno, desde esa primera misión que me tocó protagonizar... ¿Usted iba con un Skyhawk? Con los Skyhawks, sí, señor. Que uno lo dice fácil, ¿no? Uno piensa en un chico de 24 años, la verdad estamos hablando de una criatura, iban comandando estos aviones, estos cazadores, estos halcones, y era la primera vez que la Fuerza Aérea Argentina entraba en combate, o sea, eran los primeros aviadores militares que entraban en combate. Sí, señor, eran los primeros que habíamos sido puestos a prueba para el combate real. De todas formas, estábamos bastante bien adiestrados como para poder enfrentar distintas situaciones. He leído que, aunque estaban adiestrados, había que superar pruebas que eran extremas, como por ejemplo, cargar combustible en vuelo con los hércules, con las chanchas, como le llamaban en la jerga. Sí, bueno, eso es una cosa muy, una anécdota que tengo yo, porque cuando fui a la guerra, cuando desplegamos a Río Gallegos, yo todavía no había hecho nunca reabastecimiento en vuelo, porque justo el día que estaba el Hércules para hacer esa práctica, yo estuve enfermo, así que no lo pude hacer. Tanto es así que, bueno, la primera reabastecimiento que hice fue en combate. Fácil decirlo. ¿Cómo se hace reabastecimiento en vuelo, brigadier? Bueno, hay que ser muy suave, muy delicado, y con una especie de lanza que tiene tu avión, se va acercando a una canasta y a una manguera que larga el avión Hércules, que es por donde se transfiere el combustible. Los Hércules se mantenían fuera de la zona de combate, y los cazadores iban y volvían a reabastecer. Exacto, porque la única defensa que teníamos nosotros era volar muy bajo, muy rasante, a la altura del agua prácticamente, para poder evitar ser detectados por los británicos. Aún así, en esa primera misión de Lepiane, tres de sus compañeros que iban en la primera línea, tres pilotos, cayeron, fueron abatidos. Sí, en esa primera misión de ocho aviones que salimos, regresamos cuatro. Y en la guerra de esos ochos, quedamos solamente dos. ¿Cómo se vive solo en un avión lanzado a 800 kilómetros por hora? ¿Cómo se vive que el compañero, el avión que va al lado, estalle, se enciende y desaparezca? Bueno, con mis 24 años, si bien uno pensaba que todo eso... O sea, estábamos muy adiestrados, uno estaba muy preocupado normalmente antes de salir en las misiones. Pero una vez que uno estaba arriba del avión y los mecánicos lo apoyaban, lo alentaban y nos largaban, uno ya estaba como más tranquilo. Era como... Como digo ya, era como una película, ¿no? Pero los efectos especiales producían muerte. Sí, 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 eran reales. Claro, a mí me tocó protagonizar un compañero que fue derribado a lo mío. Claro, uno siente una desolación total, sobre todo con 24 años. Yo estaba tranquilo que él me iba a llevar de regreso a casa. ¿Era su jefe? ¿Era el primer teniente? Era el primer teniente de gabar, sí. En esa primera misión. ¿Y cuando cae, usted queda solo allí en vuelo? Quedé solo en ese momento y bueno, tuve que arreglármelas, sobreponerme a los sentimientos y a todo para poder regresar a San y Salvo, ¿no? Esa fue la primera. Esa fue la primera. Y la última fue mañana, ya se cumplen 30 años de esa última misión. Por eso lo llamamos. Como digo yo, fue una misión donde salimos desde San Julián con siete aviones a atacar, con ocho aviones también, a atacar el puesto de comando del general Jeremy Moore, del almirante Jeremy Moore. ¿Sabían que estaba el jefe inglés allí? Eh, no sé, no. Ya estaba, en esos momentos nosotros sabíamos que teníamos que atacar un puesto de comando, que era una misión importante, pero, digamos, los detalles se fueron conociendo a posterior de la guerra finalizada. Usted se habrá acostumbrado a contar que fueron ocho aviones a atacar el puesto del comandante inglés, pero esto no era una película, había harriers ingleses, había helicópteros ingleses protegiendo ese puesto de comando, y los aviones argentinos pasaban en medio de fuego grañado. Sí, señor. Sí, 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 fue, era como, yo siempre digo lo mismo, eran como dos manzanas cubiertas llenas de carpas, de contéiner, de una especie de hangares inflables, de todos, helicópteros estacionados. Bueno, nosotros, cuando estábamos llegando a cinco minutos antes del ataque, el que era jefe de escuadrilla, que iba dos minutos adelante nuestro, lo llama el radar argentino que estaba en Malvinas para preguntar a ver si había alguien en vuelo. Y nos empieza a referir que había prácticamente alrededor de diez harriers sobrevolando la zona. Y por supuesto, el jefe de escuadrilla ya estábamos tan cerca del ataque que decidió continuar. En ese momento, bueno, atacó la primera escuadrilla, atacamos nosotros, tiraban con artillería antiaérea, con misiles, con todo. Y bueno, y a la salida, en mi caso particular, me encuentro con un helicóptero en frente mío, sobre un cerro, que estaba volando, le disparo, después recién hace aproximadamente cinco o seis años atrás, me contaron que uno de los proyectiles, fue derribado el helicóptero, que uno de los proyectiles le pegó en una de las palas del helicóptero, y tuvo que aterrizar de emergencia. Todo esto sucedía prácticamente sobre la cabeza de Jeremy Moore. Ustedes ignoraron que estuviera él en persona, pero se daban cuenta que allí estaba concentrado, digamos, el poder de comando británico. Sí, totalmente, sí. ¿Usted alcanzó a arrojar sus bombas allí? Lanzamos todas nuestras bombas, las bombas fueron muy efectivas. Jereby Moore, según información que tenemos, había salido minutos antes, así que, pero bueno, nunca se, como ya terminó la guerra el día siguiente, nunca se tuvo información fidedigna de cuáles habían sido los resultados del ataque. Ese helicóptero Sea Harrier que usted derribó allí, en ese cruce, después usted tuvo oportunidad de enterarse que estaba en un museo británico. Sí, la pala del helicóptero ese está en un museo de los británicos, en las cercanías de Londres, perdón, al sur de Gran Bretaña. Sí, 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 totalmente. El piloto de ese helicóptero sobrevivió. El piloto se puso feliz a saber que no se había muerto ninguno. Esto es una cosa tan difícil de entender, de argentinos o de británicos, ¿no? De pilotos de guerra, de pilotos profesionales. ¿Celebran el coraje del rival y celebran derribarle el avión, pero no darle muerte al piloto? ¿Es así de Lepiané? Sí, es así, hay muchos casos de... O sea, en el aire somos enemigos. En la tierra podemos compartir una buena cerveza, un buen vino. ¿Lo ha hecho con sus adversarios cuando ha sido agregado en Gran Bretaña? Cuando me ha tocado estar allá, sí, por supuesto. Y me han respetado muchísimo, me han hecho menciones especiales en una oportunidad con un discurso que hicieron en un egreso de la escuela de aviación de ellos, porque justo el director de la escuela de aviación también había sido excombatiente. Así que a los oficiales que egresaban en una cena hizo mención a que yo era combatiente y varias cosas más, ¿no? Con respeto. Con admiración. No sé si merecida, ¿no es cierto? Pero con admiración. También hay mucha admiración que uno percibe hoy...